Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo es Teo? Amigos de Valencia Teatro. Soy Manu Adeles y estoy casi para deciros que la primera semana estaré en el Somensón de Marte y las Donas de Venus del 29 de marzo al 1 de abril en Valencia. Y después pasaremos a Castellá. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus del 4 de abril al 5 de mayo. Estaremos, vamos, en total, desde el 29 de marzo hasta el 5 de mayo en el Teatro Thalía. Os espero, sería para mí un placer que vinierais a reiros, a pasarlo bien, a descubrir la guía esencial para entender la pareja. Porque seamos realistas, todos tenemos una o nos gustaría tenerla. Si la tienes, estás haciendo cosas mal y si no la tienes, no te cuento. Así que os espero. Amigos, aquí estaré, Teatro Thalía. Teatro Thalía.